Y algo movidito, a vecina, algo movidito más. Cuando chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser, la chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro que sí fue. ¡Aro, aro, aro! Me han dicho que me querés clavar un puñal en el pecho. Mejor clávamelo acá atrás que ya tengo el agujero hecho. ¡Aro, aro, aro, aro! Esa niña que anda penando, pena una pena de amor. ¡Ah, qué lindo! Déjenla, que pene, pene. Mientras más pene, mejor. ¡Aro, aro, aro! Mi suegra se subió a una higuera, porque está enojada conmigo. Yo la miraba de abajo y le agarré un asco a los higos. Mira, y la tengo esta, porque nosotros en Carlos Paz, ahora te cuento, hay mucho turismo internacional, ¿viste? Muy bien. Entonces, el mundo está en Carlos Paz. Tengo esta chacarera, pero en inglés. ¿En inglés? Sí. Buenísimo. Se llama The Ranch Chacarera. By me, of course, for the Avalos Brothers. Oh, wow. Yeah. The Ranch Chacarera in this wonderful night for all the located, the tremendous show. Listen, listen to the song, listen to the song. First, first. Primero. 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 Inside. When Chacarera I begin to sing, which it will be, which it will be. The Chacarera of the ranch you saw, of course, will be clear if there. Come on, clap your hands. Come on, everybody. Inside of my ranch I got fun from the roof. I have a violin, I have a violin. It's made like a robo. And also a install. Made by me, made by me. Second, second. Segunda. Come on, everybody, clap your hands. This is the party. Piercing, piercing, piercing. Aro, aro. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Es un crack. No, es un crack. Piercing. Have the continent. Look at this. J.P.F. Tell of the... Bueno, entre en castellano. Y.P.F. Le dijo a La Shell si quería tener action con él. Y La Shell le contestó No puedo porque ando con eso. ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Y.P.F. Gracias.